De acuerdo con el Servicio Municipal de Empleo, en lo que va del año se han logrado acomodar 400 tuxpeños en trabajos locales y en empresas foráneas que también han requerido de sus servicios especializados para laborar en los estados como Nuevo León, Chiapas, entre otros. De acuerdo con su titular, María Eugenia Vargas Mendoza afirmó que son los jóvenes y los adultos mayores los que más han acudido hasta sus oficinas para solicitar una vacante. Destacó que hay un incremento de solicitudes de empleo por parte de jóvenes estudiantes y también de adultos mayores, los cuales buscan una oportunidad para laborar en una empresa establecida. Finalmente mencionó que en el caso de los adultos mayores han sido contratados gracias a que las empresas han tenido la inclusión de personas para laborar, aunque tengan la edad de 50, 55 y 60 años de edad, ya que argumentan que aún pueden realizar trabajos.